Música Tengo que vender el puesto ¿Qué a eso le pasa? ¿Le parece un poco, Chicho? Música 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 Supongo que ahora que voy a ser tu bisabuelo Puedo agarrar un besito, ¿no? Bueno, sí A usted nunca le duele nada El hígado, por ejemplo, no le duele el hígado Acá está el hígado ¡Ah, le duele el hígado! ¡Ay, yo me trajo pito! ¡Y el chorradito, pármelo! ¡Vamos, mamá! ¡Feliz! ¡Feliz, año nuevo! ¡Se casa la nona! ¡Se casa la nonita! ¡Coco la nona! ¡Suscríbete al canal!